Miren, así está tan preocupado porque considero un cuerpo quemado allá arriba en el terreno baldío y hasta como una franela beige ¿Pero no han llamado o algo? Bueno, acercó una comisión para allá, pero hasta llamaron y todo, nadie contesta y los vecinos no dicen nada Uno y contando ¿Dónde lo hicimos tú y yo? Creo que nunca nadie lo habrá hecho Desde la ventana se escuchan gritos a granel En tu cuarto quedarán las cenizas que recordarás Tantas posiciones me dejas loco Es tan normal En el porche, en la cocina, al final Querías más Sin pensar Se prende a la mecha 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 En la mecha Se prende a la mecha Se prende a la mecha Se prende a la mecha